Soy Ismael Samarripa, tallerista de la Vía Recreativa, de la Dirección de Educación Municipal. En esta ocasión me gustaría que me acompañaras a recrear una obra de un artista mexicano. Juan Soriano fue un pintor que nació en Guadalajara, Jalisco, en 1920. Escultor y ceramista también, expuso en los museos más importantes del mundo. Le llamaron el Mozart de la Pintura Mexicana. Los materiales que vas a necesitar en esta ocasión son solamente el color azul, el amarillo, el blanco y un poco de negro. Tus pinceles, tu papel, agua y una franela para que limpies tus pinceles. Vas a comenzar con un dibujo de una forma geométrica que sería un cuadrado. Colocas otro cuadrado igual para realizar lo que sería una jaula y dentro de la jaula lo que sería un árbol. Pero vas a comenzar solamente con la estructura, con las líneas y te puedes auxiliar si tú quieres con las líneas de la regla para que te salgan más derechitas. Entonces, posteriormente dibujas lo que sería solamente el tronco y procedemos a pintar, que va a ser de una manera muy sencilla. Si tuvieras una brocha, sería más fácil poniendo un poquito más de agua en lo que sería tu pintura para que se vea un poquito transparente y que no se pierda el dibujo que tú realizaste. Vas a agregar un poco de blanco para que la tonalidad del azul tenga como un color del cielo. Puedes poner también azul directamente de como viene del bote de pintura y también puedes poner en las orillas un poquito de azul con negro. Recuerda que tiene que ser muy poquito del color negro porque si no se vuelve muy oscuro. Entonces, esto tienes que realizarlo muy rápido y es importante que se siga viendo el tronco y lo que sería la estructura de la jaula. Entonces, seca tu brocha muy bien y vas difuminando para que no se vean los manchones o los brochazos. Si tú secas con tu trapo, vas quitándole la pintura y ya solamente vas suavizando lo que serían los bordes. Esto es lo que se llama una degradación de tono o la degradación del color, que solamente es evitar que se vea muy marcado de una zona a otra. Lo puedes hacer con movimientos circulares o movimientos rectos, pero ya con nada de pintura. Simplemente con tu pincel limpio y se va integrando poco a poco. Esto es lo que se llama el fondo pictórico. Después de que dejes que se seque un poquito, porque generalmente la hoja de papel generalmente se arruga, entonces vas a poner amarillo y un poquito de color azul. Y con tu brocha vas a hacer toquecitos a lo que sería la superficie, haciendo lo que es el follaje de lo que es el árbol. Es mejor que te quede, por ejemplo, con diversas tonalidades, entre el blanco, el verde, el azul, el amarillo, para que pueda tener un poco de volumen lo que sería tu follaje. Aquí le puse un poquito de azul para que lo oscurezca un poco. Podría ser también un poquitito de negro para que sea más oscuro ese tono verde. Y vas también fundiendo o difuminando lo que sería el follaje para que no se vea tan marcado. Lo importante es que se le tenga que dar lo que es un volumen, se llama volumen ilusorio. Puedes seguir aumentando algunas tonalidades de amarillo, si tú lo prefieres, para que tenga también luminosidad. Volver un poquito con el blanco. Y bueno, en fin, tú vas viendo lo que sería la estructura, la construcción de lo que sería el árbol. Entresierra un poquito tus ojos, te ayuda mucho para que puedas percibir. Y ya sin pintura, pues vas poniendo en las orillas un poquito de color, solamente para que se vea como si fuese un poco más alejado. Esa es la idea. Para el tronco, vamos a utilizar el color blanco, con lo que sería el negro, pero muy poquito, porque vamos a hacer primero lo que sería la luz. Entonces, estoy haciendo una línea que no es tan pareja, no es tan continua, y eso es lo que le da la sensación de también luz y sombra en lo que es el tronco. Con un poco más de negro, entonces voy a ponerle en la orilla también una tonalidad oscura, y entonces ya se va creando un volumen, un claro oscuro en ese tronco. Y puedes continuar con las ramas adentro, como si todavía se vieran cuando no hay follaje, pero con muy poquito color. Simplemente es como toquecitos, y le da esa sensación. Entonces, es importante que cuando resuelvas esa parte del tronco, bueno, comenzamos con lo que sería la base de la jaula. Es color gris también. Esta pintura, recuerda que solamente es con esos tonos que te había mencionado, un gris más oscuro para que se vea la diferencia de la base. Trata de integrarlo en la pintura, pues, que realizó. No se sabe exactamente si es una base de metal o si es algo de concreto, pero bueno, es parte de la fantasía de su obra. Con un color gris un poco más oscuro o más claro, puedes ponerle en los bordes para que no se vea tan parejo, para que tenga textura. La textura nos ayuda a que se vean distinciones, que no se vea totalmente plano. Entonces, se dice que enriquece lo que sería la obra pictórica. Entonces, puedes inventar un poquito la forma de trabajar. Puedes hacer como si fueran puntitos o como si fueran solamente toques con el pincel, para que tenga una diferencia en lo que sería la superficie. Recuerda que la pintura tienes que disfrutarla, así que hazlo con mucha tranquilidad. Después, con uno de los pinceles más pequeños, con un color gris muy claro, comienzas a hacer las líneas de lo que sería la jaula. Entonces, son líneas que no son tan continuas, no son tan parejas, porque la sensación que quiere darla es de que sea un poco más etérea, que sea un poquito más suave a lo que sería la visualización, que no se vea esa definición tan marcada. Inclusive, cuando pases por el follaje del árbol, puedes continuar con la línea, pero sin presión. Sin presión en lo que sería la hoja, para que vaya desapareciendo un poco y se vaya metiendo y dé la sensación de que está adentro o está afuera. Finalmente, bueno, el árbol parece que está adentro, pero también mucho del follaje está afuera, que no sería como muy posible que estuviera afuera, si están muy delgaditas esas líneas. Entonces, pues es parte de la magia de lo que es la pintura. Entonces, disfruta este proceso, es una pintura muy sencilla, nada más necesita de que tenga mucha precisión y de que completes tus líneas. También hacer lo que serían esas líneas circulares de la estructura de la jaula, con un color gris, con un poco de amarillo, para que se vea diferente. Y esto sería, bueno, el fragmento de lo que es la obra de Juan Soriano, porque estaba completa con una figura, que era una calaverita, pero yo preferí, para que fuera más fácil para ti, hacerlo solamente con el árbol. Ya solamente los últimos detalles. La parte de atrás, pues debe ser un poquito más tenue, incluso un poco punteado, para que se vea que está atrás la estructura. Espero que te haya gustado esta pintura de Juan Soriano. Guadalajara, la ciudad.